Aquí les dejo otra oración más sobre el ánima sola, que dice así. Poderosa oración del ánima sola para hacer venir a una persona. Ánima sola, ánima de la paz y no de la guerra, ánima de Dios, te pido y te suplico que te metas en el corazón de, ¿Qué? Decimos su nombre. No dejes que tenga gusto ni placer para comer ni para dormir con ninguna clase de persona, hasta que no venga a mis pies, así como vino nuestro Señor Jesucristo a nuestra casa. Magia blanca, combínate con el ánima sola para que me lo traigas, y si algún mal pensamiento tiene contra mí, bórraselo y que venga siempre humilde a mi voluntad. Amén. Esta oración es de un mérito extraordinario, y toda persona que la hace proclama sus excelencias porque nunca fallan. Hay que tener mucho cuidado cuando prometemos algo, hay que cumplirlo, y más con estas entidades, que son muy puntuales para conceder, pero también son puntuales para recibir lo que tú le prometiste. El ánima sola trabaja a través de intercambios. Ella te hace un favor, pero tú le das algo a cambio. Le puedes regalar agua, le puedes regalar luz, velas blancas o rojas, si es para el amor. Le puedes regalar fruta, cigarro, whisky, tequila, una lata de cerveza, o cualquier cosa que tú quieras ofrendarle. Es decir, que si tú le prometes algo a cambio de que te ayude, cuando lo haga, tú le tienes que cumplir lo que le prometiste. Una vez aclarado el punto más importante, me despido. Y si quieres aprender más oraciones sobre el ánima sola, entra a mi canal, ya que esta semana estaré subiendo más oraciones para el ánima sola, sobre todo para amarras, para dominios de pareja. Saludos y bendiciones para todos. Saludos y bendiciones para todos.